Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequeña, échate otra onda Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más Que mi boca acabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, los labios tienen Suave, ese secreto Suave, lo beso y beso Suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave Suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, dámelo Yo me pregunto suave Tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo Suave, besa, 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 beso Y yo quiero sentir tus labios besándome suavemente, tiernamente, cariñosamente, dulcemente Pénsame mucho, sin risa y con calma, dame un beso hondo, que me duele a la alma Acércate, acércate, no tengas miedo, solamente yo te digo una cosa